¿Qué consigo yo? ¿En serio no lo sabéis? La fama en internet, he probado a hacer tutoriales He hecho streaming e incluso blogs de cine y editoriales He probado mil métodos No logré despuntar, verquecer mi canal hasta hablar de vosotros tan mal ¿De qué? A mí me da igual si no es verdad No tengo escrúpulos ni moral Dejar fatal me da visitar Dejar fatal me da la vida Lo polémico da dinero, no me culpéis, pues es un hecho Crece mi fama y soy quien os difama Crece mi fama y soy quien os difama Crece mi fama y soy quien os difama Convirtiéndose así en la gente más odiada Dejar fatal me da visitar Dejar fatal me da la vida Quieren a un villano a quien odiar Y en bandeja yo les sirvo incluso un par Soy los dos bienvenidos a mi cursillo de difamar Gracias por ver el video Gracias por ver el video El video